Por fin se vinieron, gritaba la gente Montando el Fantomas de Cuadra El Chapo Junior, el trainer de este cuoco Y acá por el lado izquierdo, Chuyo Almanero Monta el mecánico de Cuadra Don Juan Chuyo Almanero originario de Guadalajara pero Avesindado en el estado grande, el estado de Chihuahua Montando el mecánico Ayacande monta el Fantomas de Cuadra Junior de Chihuahua Ahora amigos, se encuentra, se enfrentan Chihuahua contra Cuauhtémoc Cuauhtémoc contra Chihuahua Viene mecánico para el lado izquierdo, lado de las puertas unidos Fantomas, lado derecho, lado de las puertas tres y cuatro Recordándoles amigos que únicamente cuando se da faja Se autoriza el lado Cuauhtémoc contra Chihuahua Y arranca Fíjese, tto chihuahua Díngase papá, díngase Vámonos por el niño Díngase två Díngasečeéheric Vámonos por el niño Díngaseux Hasta Abazuchi el guerrero, algo que jamás se olvidará De un granero de Chihuahua, por ser linda fue comprada Era una lazana zaina, Abazuchi el guerrero llevada La estrella tenía tres años, de la capital llegaba Era linda y muy hermosa, con su porte de una reina Se le veían sus tributos, por ser fuerte y muy ligera Así empezó a hacer su historia, al ganar muchas carreras La quería mucho su dueño, menor a quien la adoraba Fue siendo una yegua criolla, a cualquiera le ganaba Muy pronto creció su fama, era orgullo de Chihuahua En sus primeras hazañas, con la cuadra el mago real En la ciudad de Cuauhtemoc, a muchos va a derrotar Puros caballos de fama, ni uno le pudo ganar Ahí le va compa Rubén Ríos, de su amigo Jorge Cordero Y su banda la estrella, de Mazatlán, Sinaloa El doctor y el tarahumara, el nublado y el cundur El vago, el muchacho alegre, al alegrí que ganó Una carrera apretada, pero ni duda quedó